Hoy para el departamento se han identificado 1.821 personas infectadas que residen en 69 municipios y una edad promedio de 33 años. Ellos son 1.321 en Valle de Aburrá, 333 en Oriente, 64 en Suroeste, 30 en el Norte, 26 en Occidente, Urabá 24, Nordeste 22 y Bajo Cauca 1. Para un total tiene el departamento de 234.925 personas infectadas, de las cuales hay 224.047 recuperadas. Tenemos activos 5.998 personas. Tenemos hoy fallecidas 26 personas para el departamento, 15 de ellas en Medellín, Bello, Caldas, Concordia, El Bagre, Fredonia, Tiradota, La Ceja, La Unión Remedios, San Vicente y Urabá, una persona fallecida en cada uno de estos municipios. Tenemos hoy hospitalizados en el departamento un total de 400, 735 personas, perdón, 734 personas, de las cuales 729 son del departamento y 5 de otros departamentos, como son el Chocó, Boyoca y San Andrés. De los hospitalizados, 437 están en unidad de comunidad intensiva y 292 en habitación general. Tienen una condición grave del 51% de los pacientes hospitalizados en el día de hoy. Por favor, cuídese. Ya tenemos un gran número de personas fallecidas para nuestro departamento. Evitemos los riesgos, utilice la mascarilla, mantenga el distanciamiento físico, levante la mano si tiene síntomas, quédese en casa y que le hagan la prueba. Necesitamos conciencia de todos. Ayúdenos a cuidarnos.